El gobierno de El Salvador continúa garantizando el acceso a la vacuna anti-COVID-19 a la población salvadoreña a través de las jornadas de vacunación que se desarrolla día a día en los 166 puntos habilitados para aplicar el fármaco. Entre estos puntos de vacunación se han habilitado también 30 centros móviles que a diario están desplazándose por los diferentes municipios del país para acercar el fármaco a la población meta. A la fecha, 7,782,745 dosis de vacunas contra la COVID-19 han sido aplicadas en el país. 4,147,316 corresponden a la primera dosis, 3,516,535 a la segunda y 118,894 a personas que ya recibieron el refuerzo. Informo para Diario El Salvador, Jonathan Lagún.